Y ya nos siguió, nos siguió, nos siguió, ¿o no? ¿Te parece? Sí, sí, sí. No, cayó en vodka, ¿no? El parco, el parco murió, caí de una caída. Uy, venía cayendo de hocico. ¿No viene nadie para acá? Me parece. Escucho pasos. Casco nivel 3, por aquí a Fertón. Seguimos. 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 Debo hacer el parco. ¿En el patio? Eh, donde, está marcado ¿Claro? 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 Mira, me falta... Mi skin del caro Me pillan un punto rojo Acá punto rojo Di una por cuatro chaco Ah, aquí pillé punto rojo chaco Quiero un punto rojo No se peleen Aquí hay un SKS, lo voy a marcar No sé si se marca con el mismo botón No Se marca Si, ah si No se me hagan un SKS ¿Y la por cuatro tienes? ¿Puedo ir a la pierna? Sí, aquí está Ya, ahí No se me hagan un SKS No se me hagan un SKS Como donde caemos siempre Nati No me gusta caer a mi en las casetas de arriba Ya, ya Ya por ahí Voy a marcar por donde creo que está Donde está naranjo 2,80 Yo te voy a la derecha Es que caes con nivel 3 Yo tengo Voy, voy Me era tan mala idea caer en un bootcamp Parece Oh, Nati Daste un bridge Un disparado a mi Yo maté uno Vamos, no Pero un bot ¿Cómo es Jalín? Hay auto acá ¿Hay auto? No ¿Para todos? Oh, que troll Hale Trollings ¿Para tu rey? ¿Para tu rey? No Trollings No Trollings Más No No Un Coop ¿Para tu rey? ¿Para tu rey? Dos ¿Para tu rey? Tapia ¿Por qué? ¿Te�as tu rey? y accesorios del CAR me disparan, no son boi voy 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 faltan estoy curando son boi creo que no, creo que no no esta peleando este lodo vamos hay buena aquí cabrón, esta va a ser no ese que dispara en la casita creo en la casita creo como que no se escucha bien donde viene el ruido no, el sonido es raro yo se lo escucho bien aquí hay bocachas aquí hay bocachas vamos dentro ah debería estar por aquí ah yo pensé que el que estaba cayendo pero ese está cayendo hacia busca pero debería estar por aquí no 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 se te ve mejor este nati o no si 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 por acá debería estar este si mucho mejor no 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 hay más de uno no voy a guardar un poco más a la izquierda para que voy a guardar a la derecha para me cruza amigo me cruza te creo voy 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 ahí nati nati llega ahí si, estoy aquí estoy reanimando primer auxilio ¿No queda uno? ¿A cuál? ¿A el cheo? Dale a la caja Dale a la caja Quede no sé si a otro Valmy Tiraron un Voy puchando cabrón ¿Nos tiramos o no? Si si Otra salió a uno Tiraron a nada Me denorquearon cabrón ¡Amigo! 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 ¿Me anda parando? ¡Amigo! Es él Buena cabrón Buena, 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 poa, poa, poa ¿Qué hará gente? Hay un AWM por ahí, poa A ver si era esta A ver si el loco la deja La dej Que te 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 Hay un cara aquí, cabrón Estáis sin casco, a ver la cajita Vale, vale, vale Era bueno esto el loco, güey Hay otro loco por 10A, por N Oh, verdad Vamos a ir, busca tu casco Tenemos cobertura ahí, güey Ay, este no lo vimos, pues, güey No, pero no estáis con ese, de repente le han luteado Nos dispararon de las casas, creo Están disparando para el otro lado Están peleando Están peleando, vámonos Uy, bacán Vamos al bordo Ellos tienen que venir para acá Buenas, joven, Mercury, ¿cómo está? Noté en la caja, guachopín ¿Te avisaron este drop? Sí No, eso ha venido El que está cerca de... No, pero yo que está acá en la calle Ah, vente, Nati, no, no tiene un car Ya, voy, voy, voy Este tenía el AWM de repente ¿Cómo es lute antiguo? Esa es la random Me había la mirada mucho La chantalera del mundo de Arribano Hueque marcar la belleza del mundo de Arribano Vale, ¿MIERCO RICUMES? Allá están Al todo de la izquierda ¿Puede marcar? Ahí Mira, viene corriendo ese bueno, no le importa nada Le pegué ¿Estás esperando? ¿Estás esperando? Dispara, dispara, dispara Gente allá, gente del puente, gente del puente Buena Gente del puente, eh Se tiró pa' abajo Se tiró pa' abajo Acabaron que arruñemos al puente Buena No lo bajaron Bajo del puente Deja el... ¿Dónde más? ¿Dónde más? En el puente, muriendo pa' acá Lo mataron Espérate, abajo del puente, cabrón ¿Dónde voy a marcar? Están caminando hacia la izquierda Ahí hay un humo, ¿me cacharon? Oh, es que moverse Vamos a tener que nadar No, no sé cómo lo vamos a hacer Movámonos al tiro, movámonos al tiro ¿No queda uno? Lo maté Vámonos, vámonos ¿Qué andó? Eh, movámonos a la zona Lo bloqueé Remátalo, mátalo Remátalo, remátalo No más Viene la zona Lancha, tengo una lancha acá Es de esas de dos Queda uno, ¿eh? No sé, queda uno ¿Dónde está? Está allá Un 205 Sí, está ahí lo muerto Véngase a la zona Gracias por allí Mira, cabrón, quizás me mate a mí Pero... Dejo la misión en sus manos Los voy a buscar, los voy a buscar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aguanchopín, aguanchopín Está disparando el culiao No, me va a matar, Nati Me mataste tú Jajaja, corre, 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 corre Pinche nadie Uy, estaba hecho fin Fui por mejor Dale, no más, dale, no más Si no pudí frenar en esa cuestión Pues echa para atrás, no más Cuidado, peo Me voy a ir mejor sin mi Jajaja Porque llegué vivo Que podría haber pura agua, chupín 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 Ya claro, gané el clase Vamos Bueno Agua es fácil Agua es fácil Cuatro patas Yo, cuatro Yo, cuatro Yo, igual Ah, Nati, ajón No voy a hablar aquí, por A ver Cuántos? Tres ¿Se va Nati o juega el laurel? Tres 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 Tren Todos Tres ¡Suscríbete al canal!